Tiene una lucha lía sin coina Tiene una lucha lía sin coina Me quedo te re mordi o te siri rakhye ya E' to'o sachi sama vhi haseen coi na Sonia vhi lagna giyan fie baaliyan Gala nal jadho tukraiyan valiyan Tare dekhi lab labke me har dhe Tu wala chile koiyan jadho rata kaaliyan Me sab kuj har tere uto daunga Sab kuj war tere uto daunga Aakhre ch jan ternu daung aapni Chalat ternu paame pehli vaar daunga Mäi chheti chheti lama tere nal leñi ya Sameh daata pora wii yaqein koi na Tere nalu chalde yeh haseen koi na Tare chan de ambar e zemine koi na Tere nalu chalde yeh haseen koi na Tare chan de ambar e zemine koi na Yo me quedo en tus manos, yo me llevo la de tu Yo todo es mi amor, mi hermosa Tu, mi amor, tu me parece un marido Mi agua, tu me parece un marido Oh, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!